Básica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú está preparando el señor? ¿Estás jugando hasta acá? ¡Básica! ¡No! Hay que hacer laala Marpa Eordeana! ¡Qué! ¡No! Ok Es ve que sale completa ¡Ja ja 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 ja! ... ... Miren, aquí que me recordó 40 tiempos de jet ... Sí, 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 sí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.